La cantante española Rosario Flores se presentará el 14 de septiembre por primera vez en esta ciudad fronteriza para interpretar sus éxitos y cantar con mariachi. En conferencia, José Madueño, promotor del evento, comentó que celebrarán las fiestas patrias con dos conciertos en uno, la presentación de la también actriz y compositora de origen gitano y la del mariachi sol de México, que harán vivir una alegre noche mexicana a los asistentes a caliente, Plaza de Toros de Tijuana.